qué tal a todos mi nombre es underbox y en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo tener los temas de streamlabs en obs studio ok comenzamos tenemos que tener instalado lo que es el streamlabs es una actualización de un vídeo que ya realicía antes que me están pidiendo mucho que que vuelva a actualizar obviamente porque ahora ahora lo que streamlabs ha puesto eso de de premio ni sé que tenemos que dar el premio para instalar algunos temas que están ahí no pero es sencillo no habíamos nuestro lo que es nuestro streamlabs no y vamos a las temas tenemos que analizar obviamente nuestra computadora lo que es el streamlabs en temas nos dirigimos y en la parte de buscar ponemos free si nos va a desplegar todo una 14 páginas casi 14 son 14 de esas vainitas que están llenitos de lo que son temas ahí ustedes van a poder elegir uno que les agrada a ustedes obviamente hay en esta parte de aquí dice anime hay algunos que son animados no otras que son estáticos pero obviamente la gente le gustan los temas animados así que voy a estar me esté nada más para ver qué está pues cogemos instalamos nos va a permitir que no tengo el prime así que estamos estoy explicando para la gente que tiene para los que tienen prime pues podemos hacer todos los temas de streamlabs no pues si quieren pasar a la web ese estudio pueden quedarse aquí ok aquí ok tenemos aquí en la cierta ok este es mi actualizar todo bien ok es para iniciar estamos a punto de iniciar y esto es para terminar no hay nada de cámaras sólo webcams aquí podemos tener nuestra webcam en serio en serio eso ok supuestamente es para la webcam nos vamos al final de todo y vemos lo que es lo que es el número que termina termina 9 pues tenemos buscar el 9 es de esta para aquí supuestamente este es para la cámara así que no sé cómo será antes de eso tenía que crear cierto una carpeta pero yo te tengo creado esa carpeta que uno no estaba practicando en nuestro place para más o menos explicar es pero si fuera luz y tú otras tengan comenzar así que ya tenemos la carpeta sabemos que el número 9 podemos copiar y pegar tenemos que hacer eso de ley of control se controló que no sé si valdrá o no pero no lo he intentado pero si intentan arrastrar de la carpeta del streamlabs se va a mover a nuestra carpeta nueva y el streamlabs la que va a quedar si no queda ese archivo y se y no va a aparecer obviamente no se va a dañar prácticamente ok creo que con ese tema no me agrada mucho tenemos que hacer con otro con otro tema porque este tema está bien chafón está solo una cosa un contorno así nada me agrada vamos a temas de nuevo elijamos 11 que nos agrada que me agrada a mí mejor dicho porque no me agrada para nada ok vámonos que estoy aquí en la primera página ok este de aquí creo que estaba instalado mente pero otra vez podemos instalar y listo con este vídeo vamos a hacer porque me cansé de estar buscando ok este para nuestra cámara este para nuestro chat que es lo que queremos ese es para cuando ustedes se va cuando vuelvan a poner a iniciar stream y esto cuando se vayan a algún lado y tenga que dejar el prendo del stream pero van a regresar rápido bien que no ok con la cámara comenzamos con la cámara tenemos la web web frame no tenemos que ir al final buscamos del final cuál es qué número es y 118 podemos buscar él está aquí siento y yo podemos copiar y vamos a nuestra carpeta de overlays obviamente es aquí y ponemos pegar y vamos el de hecho de que es de éste vamos de estar hacemos lo mismo volvemos copiar y podemos pegar listo listo tenemos todo esto lo que necesitábamos porque esto ok eso es todo cerramos todo esto o dejamos donde abierto porque si queremos algo más o no de grado ese tema pues nos regresamos y lo cambiamos ok una vez en noves estudio tenemos así lo que se estudia no es cierto o que yo tengo un poquito más de cosas de estar de stream de chat y de ya regreso obviamente no pero vamos con el stream ok aquí añadimos para nuestra cámara ponemos de fuente multimedia nos dirigimos a lo que es el marco marco de cámara podemos aceptar buscamos el archivo que obviamente la carpeta que creamos está en en el escritorio que a overlays pues ok copiamos de aquí el de la cámara que es este copiamos ponemos en bucle porque como es animado cuando se acabe la animación se desaparece en lo que es el este archivo multimedia pero si ponemos en bucle va a estar reproduciéndose cada vez cada vez un millón de veces ok este sería nuestro para nuestro por nuestra cámara no ok voy a quitar ese marco que de mi cámara ahí creo que está bien listo ok ahí tratamos de colocarle ahí hay de ser más grande más pequeña y listo ahí está vamos a meterles también en nuestro en nuestra cámara para que se agrupe y no esté quitándose así ahora te puedo mover con todo y cámara y todo se mueve así que optan eso acá arriba pueden poner nombres lo que también le pueden quitar con con el ala aplastado le van reduciendo este van recortadas se puede ser y listo ahí queda ahí queda ya no más que potencial ok esto es para nuestra nuestra cámara no ya cuando queramos para nuestro chat pues obviamente lo hacemos lo mismo fuente multimedia ponemos marco de chat y listo añadimos examinamos dónde está pues el marco de echadera este pues ponemos un bucle de nuevo y listo sería este nuestro marco de chat y ustedes van escribiendo acá que si es que están en tuya obviamente yo estreme en tuya y ya está en tuya punto tv es la estander bus igual va a estar acá abajo en los comentarios ok ponemos yo que se hay no y vamos a ir calibrando donde queden así es que estoy ahí donde quede vamos calibrando de ahí va y ahí sí creo que está que van escribiendo cualquier cosa se va a añadir nada no apareció aquí normal quitemos el fondo de pantalla para que se vea todo negro no porque así se verá ahí vamos escribiendo todos sus chas va escribiendo y para apareciendo aquí obviamente si quieren saber cómo es que yo lo tengo el chat tendrá que son otras cosas no son fuentes ya fuentes de navegación o navegador son con esas fuentes copiado igualmente de lo que es el stream labs o también con el stream elements así que sí sí que cuando lo ves el mes perdón si es que quieren más de eso pues en otro vídeo se da ya saben dejenos comenten los comentarios pongan lo que algo que no les quedó claro o algo de repente que quieran saber pero ese es un vídeo que me estaban pidiendo mucho de cómo poner los temas de stream labs en el obs así que ya tienen el vídeo está actualizado obviamente porque me decían que no aparecían los estos temas de que los temas que son libres obviamente los que están gratis los free no aparece ahí pero tú que escribiendo con fría y pues aparece así que vayan allá consigan esos temas pasen a la obs ya que saben que stream labs el programa muchos recursos de la pc ya que algunos nosotros no tenemos una pc tan potente no para para streamar en este programa pues usamos de lo ves estudio que consumen los recursos y listo amigos espero que les haya gustado un pulgarcito arriba pulgarcito abajo depende de ustedes comenten abajo que quieran saber más y nada más ya saben que tweet punto tv realiza directos estás ante el bus realiza directos nos vemos en un nuevo vídeo en un nuevo stream así que adiós